Desde siempre y para siempre contigo estaré En la nube y en la piedra y al amanecer Cada noche en tu ventana alumbrándote Desde siempre y para siempre en mí vivirá Como el río de la tierra te quiero anidar Para darte luz y sombra por donde te vas Porque si nuestra mañana no podré vivir Porque al alba se despiertan tus ojos en mí Y con ellos miro el día tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre contigo estaré Eh, 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 eh Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre